¡Chum, dos, tres! ¡Vámonos recio, vámonos recio! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos recio, vámonos recio! ¡Vámonos recio, vámonos recio! ¡Alegría, alegría! ¡Vámonos recio, vámonos recio! Vamos el caballo de la sierra ¿Y qué pasó con las palmas arriba, mi gente? ¡Eso! ¡Papá arriba! ¡Eso! ¡Que se sienta bonito! ¡Vamos a ir! ¡Que suene la tinta, que suene! ¡Aña! ¡Si hasta parece que estoy en el Carnaval de Veracruz! ¡Ago tres! ¡Eso! ¡El señor! ¡Y sacó la rumba, por favor! ¡La rumba, mero! ¡Echa! ¡Queremos las palmas arriba! ¡Queremos las palmas arriba! ¡Queremos las palmitas arriba! ¡Eso! ¡Como si fuera Carnaval! ¡Eso! ¡Como si fuera Carnaval! ¡Horri, para mí! ¡Como si fuera Carnaval! ¡Que se sienta bonito! ¡Como si fuera Carnaval! ¡Quince!